Nefi Molina, encargado del Departamento de la Juventud del Ayuntamiento de este municipio de San Francisco de Macorís, dijo que a diferencia del año que recién culmina, espera en este 2019, les permita cumplir la proyección de todo el año, el presupuesto ya establecido. Muchas veces las limitaciones, vamos a decir, económicas, que se nos ponen aquí en el ayuntamiento, no logra, nosotros no podemos lograr lo que queremos lograr en la comunidad. El año pasado también hicimos una planificación que se cumplió en un 50%, por lo que estoy diciendo. La planificación conllevaba un presupuesto y en el año ya nosotros lo que pudimos ejecutar fue una parte de ese presupuesto. Entonces esperamos que este año no suceda lo mismo. El funcionario explicó que la suma solicitada para este nuevo año se dedicará a la implementación de charlas, congresos y otras actividades. Bueno, nosotros solicitamos un presupuesto de 980 mil pesos, justamente por lo que estoy diciendo, porque el año pasado fue un poco más alto, fue de 1 millón 300 mil. Entonces el alcalde nos solicitó que bajáramos el presupuesto para que pudiéramos ejecutar todo. Entonces esperamos que ya, como fue aprobado el presupuesto municipal, entonces haya sido aprobada la cantidad que nosotros solicitamos para poder ejecutar todo lo que tenemos planificado. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.